¡Hey! El mini tutorial de hoy corre a cargo de The Clean Industry. Hoy vamos a ver cómo limpiar tres pares diferentes de gamusa. Uno nuevo, uno delicado y uno que ya está para aventar al cable. Pollo, ¿cómo le hago con mi par nuevo de gamusa? Cuando tenemos un par nuevo, es recomendable trabajarlo con repelente toda la parte de gamusa para que no se adhiera a la suciedad. ¿Cómo le hago para mis grails que no quiero mojar ni nada? En este caso puedes trabajarlo con la goma, con el cepillo de textura, solamente trabajando en las áreas dañadas de tu par. Si mi par ya está para el cable, pero es claro y quiero regresarlo a su color original. En este caso ya tendríamos que hacer una limpieza completa donde vas a utilizar el Deep Clean, el cepillo de mango, la goma y el cepillo suave para lavar todo el par. Ok, recuerdo también que si ya tienes uno de estos, también podrías nada más mandarlo con los expertos. Ahora, ¿qué pasa si tengo un beater oscuro en lugar de claro? Esta gamusa oscura se puede trabajar súper fácil con el Quick Clean para devolverle el color y no dañar la textura, solamente vamos a usar la microfibra y el Quick Clean para trabajar la parte que quieras limpiar. Ya sabes, deja tus dudas acá abajo en los comentarios y si realmente te da un poco de miedo lavar ese grail que tienes en la colección, llévalo con los expertos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Pueden encontrarlo en cualquiera de nuestras siete tiendas o directamente en TheCleanIndustry.com Yo soy su homie el poxte, yo el pollo y nos vemos en la próxima. Peace.